Hola que tal chicos sean todos muy bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Hoy en este video como ya pudiste leer en el titulo vamos a hablar de El juego que esta causando un poco de tendencia y este juego es Call of Duty Así que sin mas que decir arrancamos con el video Chicos como la mayoria sabe este juego se encuentra en una fase alpha inicial Por ese motivo solo esta disponible en China creo, Australia Pero la pregunta inicial es porque no ha salido este juego ya mundialmente Me refiero a todo el publico Hay una respuesta concreta para esto Y como saben es que estos juegos ya gigantes que quieren crear tendencias Pues primero prueban sus juegos, lo repito, en una versión beta En este caso una versión alpha que creo que es lo mismo, no se, corrijanme Bueno es una versión china Esta versión china iba a ser lanzada ayer 10 de mayo Pero creo que los desarrolladores tuvieron un problema con Google Play Por el cual se atrasó un poco la llegada de Call of Duty Mobile en China El juego ya esta listo pero porque aun no lo han lanzado En el caso de Call of Duty Mobile Sus desarrolladores Tencent y Activision Suponemos que hacen como la mayoria de las empresas Que lanzan una versión beta en determinado pais Y luego pues la publican mundialmente Esto lo hacen las empresas para mejorar el juego Obviamente como ya sabemos este juego no lo podemos descargar En algunos paises o mas bien la mayoria de los paises Por el hecho del que les acabo de explicar De lo que hacen los juegos con las versiones beta En este caso una alpha inicial El juego aun no lo podemos descargar Pero en la descripción de este video Les voy a dejar un link para que ustedes vayan a registrarse Y ser uno de los primeros en jugar Call of Duty Mobile En su dispositivo Ya que sus desarrolladores nos enviaran un correo Notificándonos que el juego ya ha sido lanzado para todos los paises De hecho se supone que la versión mundial de este juego Saldrá o será lanzada entre junio y julio de este mismo año Así que muy atentos porque este juego lo vamos a estar probando Aquí en este canal Vamos a estar haciendo algunos gameplay por ahí Y desde allá les pido que se suscriban y activen la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos Por el momento hasta aquí llega este video Recuerda suscribirte y activar la campanita En unos días u horas se vendrá un directo Donde vamos a estar promocionando pues una página web Que nos pertenece a nosotros Así que estar muy atentos para este directo Los espero a todos Chicos creo que hoy si termina este video Y como lo digo siempre Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!